Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Realmente histórico ahora, porque se nota el interés de las autoridades locales, de las autoridades departamentales en este tema. Eso se ve magnificado por la presencia de los señores intendentes, de casi todos los señores concejales departamentales, la propia máxima autoridad departamental, señor gobernador. Y bueno, esto no hubiera sido posible si no hubiera sido a través de la intervención del señor gobernador. Pero realmente, para nosotros histórico, un tema que lo tenemos y que tratamos de, en cierta manera, iniciar. Este es el inicio de un trabajo. Sé que es un trabajo lento, un trabajo, pero si hay convicción e interés de los señores intendentes, esto va a tener, yo no tengo duda que va a tener un final feliz. Habló de una formalización de 50 mataderos a nivel nacional. Y los que, informales, ¿cuántos son? Es la pregunta del millón. Nosotros tenemos 50 mataderos aproximadamente, entre municipales y privados, formalizados. Imagínense, el país tiene 250 distritos. Entonces, es mucho más de lo que estarían operando, digamos, en forma ilegal de lo que están realmente formalizados. Ese es nuestro objetivo, formalizar esa... Y para eso, necesariamente, precisamos la colaboración de las autoridades locales, en especial los señores intendentes. ¿Qué tiempo tienen? No, y queremos que las intendencias se involucren en forma directa en este tema. Nosotros vamos a dar la, digamos, la cooperación técnica para formar gente. Y todo el apoyo que pueda dar la institución va a estar al alcance, a disposición de los señores intendentes. ¿En qué tiempo va a ser? El tiempo va a depender de la posibilidad de cada intendente. Digo, porque hay una exigencia ahora. Nosotros estamos hablando, nosotros estamos en este momento simplemente bloqueando, inhabilitando la emisión del documento que permite el transporte, la movilización de ganado para esos establecimientos mataderos. No estamos hablando ni siquiera de la habilitación. ¿Por qué inmovilizamos? ¿Por qué está bloqueada la emisión del documento? Porque justamente ese establecimiento no está habilitado. Desde luego que tenemos muchos mataderos operando. Lo que necesitamos es que se formalice. Formalizar significa que ellos tengan, cumplan sus cuestiones sanitarias que son legalmente, que están establecidas legalmente, cumplan sus cuestiones, sus responsabilidades tributarias probablemente, ¿verdad? Que ya no es con nosotros, es una cuestión con las municipalidades. Es sencillamente eso, no tiene por qué encarecer absolutamente más nada. Los problemas económicos que tiene Rusia hoy, ¿estarían de alguna manera creando algún inconveniente en la exportación, no en el volumen de exportación, a ser el principal consumidor? Sí, eso es categórico. Es el resultado de la alta dependencia que teníamos nosotros como exportador a Rusia. Hoy está con problemas financieros, consecuencia de cuestiones políticas y del petróleo básicamente. Entonces, los precios están muy devaluados. ¿Vamos a tener sobreproducción? No, hay otros mercados que van a suplir esa necesidad, pero son cuestiones a las que estamos expuestos cuando tenemos alta dependencia de un mercado. Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente.